Vamos a empezar un segundo. No, espera un segundo. Venga, preparado. Tobillo. Rodilla. Oreja. Suelo. Rodilla. Oreja. Cabeza. Rodilla. Cabeza. Blanco. Vale, otra vez. Venga, otra vez. Vamos. Volvemos. Volvemos. Rápido. Sí, Anguita. Sí. Pues estate atento, Anguita. Venga, vamos. Rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. 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 Venga, otra vez. Venga. El que coge el tapón se va a correr, el otro tira. No, no. El mismo tira. El que coge el tapón es el que tiene derecho a tirar. Rodilla. Tobillo. Suelo. Cabeza. Rodilla. Tobillo. Cabeza. Rojo. Vale. Volvemos. Rápido. El desempate. Vamos. Rápido. 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 Me falta el tapón verde. Venga, rápido. Rápido. Venga, rápido. Venga. Venga, rápido. Tobillo. Tobillo. Cabeza. Rodilla. Cadera. Oreja. Rodilla. Cadera. Oreja. Cabeza. Rodilla. Tobillo. Oreja. ¡Verdorand. Venga. ¡Venga! ¡Venga! ben un tapón. ¡Venga! ¡Venga!